Para los próximos días se pronostican temperaturas calurosas en la región sin que se descarten lluvias vespertinas por la influencia de una vaguada e ingreso de aire marítimo tropical, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, para este miércoles se pronostican temperaturas máximas entre los 30 y 34 grados Celsius para los tres estados de la región, mientras que las mínimas auxilarían entre los 15 y 19 grados para Yucatán, 19 a 23 grados en Campeche y Quintana Roo. El jueves se pronostican temperaturas máximas entre 29 y 33 grados Celsius en los tres estados de la península de Yucatán y se prevé mínimas entre 17 y 21 grados para Yucatán, de 18 a 22 grados para Campeche y de 19 a 23 grados para Quintana Roo. El establecimiento de una vaguada mantendría condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probables chubascos en zonas oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche y norte y sur de Quintana Roo. Para el viernes se prevén de nuevo registros máximos entre 29 y 33 grados Celsius en la región. Las mínimas serían de 18 a 22 grados para Yucatán, de 19 a 23 grados para Campeche y de 20 a 24 grados para Quintana Roo. Notivisión.